Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis al tráiler final, a pesar de que solamente hemos tenido como un teaser antes de esto de IT capítulo 2, una película que llega en septiembre 6 y es la segunda parte de IT, una película realmente muy, 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 muy genial. Esto sale bajo el marco de la San Diego Comic Con 2019 que está sucediendo en este momento en San Diego, California, en Estados Unidos. Anoche presentaron material de esta película en un evento que se llama Esquer Diego, que es alternativo en donde está enfocado sobre todo en películas de terror. Entonces, según lo que he visto, presentaron dos o tres escenas completas de la película para los asistentes y presentaron también este tráiler. Entonces, vamos a ver qué nos presentan en el tráiler. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita para activar las notificaciones y, por favor, compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada. Además, si tampoco se quieren perder nada de lo que sucede en la San Diego Comic Con, aquí arriba, aquí, aquí a la derecha van a poder encontrar la tarjeta con los tres videos que he hecho de la programación completa de los tres días más importantes que son hoy, mañana, sábado y domingo. Bueno, vean esos videos, no se pierdan nada. Yo voy a estar ocupado, pero voy a estar tratando de hacer todas las reacciones posibles y todos los videos posibles de lo que salga. Pero bueno, veamos qué nos ofrece este tráiler de IT. Capítulo 2, tráiler subtitulado. Vamos. Capítulo 2, tráiler de IT. 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 No se paró. ¿O qué? La cló. No podemos dejarlo de nuevo. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh! 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 Por 27 años ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que anunciaron el casting para mí fue realmente genial a pesar de que tengo ciertos inconvenientes que no me cuadran tan bien con la imagen que yo tenía con respecto a ellos del libro. Pero igual teniendo en cuenta la película me parece que son unos actores que no hay pierde, pero me gusta mucho el ritmo del trailer, me gusta mucho como nos van mostrando, nos muestran los niños y su contraparte adulta. Esta escena de la casa de los espejos, creo que aquí nos ponen varias cosas y es que digamos que mi única crítica con respecto a la primera película es que nos la vendieron como una película con unos aspectos de terror súper predominantes. Esta es una película de terror y en realidad no es tan así, es una película más de aventura, es una película más bueno con todos estos niños, es una película increíble. Pero en cuanto a terror creo que se quedó corta. Creo que esta segunda parte tiene la oportunidad de realmente ser una película mucho más de terror. Porque digamos que entiendo que de pronto por el hecho de que sean niños, a pesar de que la película era muy para adultos, a pesar de todo eso creo que más allá de todo el hecho de que sean niños tal vez los hizo cohibirse un poco con de pronto las cosas que podían hacer visualmente o las cosas que podían mostrar o lo de terror a donde podían llegar. Pero creo que ahorita con los adultos, con todas estas cosas, con las diferentes versiones de los miedos, pues porque igual It toma la forma de diferentes miedos, toca la... O sea, estos personajes son ya personajes adultos que han pasado por otro montón de cosas, que vienen con un bagaje totalmente diferente, que han pasado muchos años desde que se encontraron por primera vez con It. Entonces vienen con psicologías diferentes, con historias diferentes que It va a poder explotarlas aún más. Entonces creo que en términos visuales, en términos de terror, van a poder ser mucho más crudos, van a poder ir a cosas realmente mucho más aterrorizantes. Entonces vamos viendo, ¿no? Tenemos que el único... O sea, todos ellos después se van, hacen este juramento que vemos al final de la primera película, en donde si eso no está muerto, si It no está muerto, ellos van a volver a acabar con él. Y eso es lo que... O sea, a eso va realmente esta segunda parte. Y es que después de los 27 años, es que es el ciclo de los 27 años, bueno, después de los 27 años, el único que queda en Derry es Mike. El único que queda en Derry es él siendo como bibliotecario e historiador del pueblo. Y él más o menos ha visto qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, este núcleo del mal que representa a Derry, pues porque tenemos a It dentro de esta población y todo eso. Entonces él ha estado registrando todo esto y cuando ve que It vuelve, llama a los demás. Que vemos que es como el tema con el que, alrededor del que gira este tráiler. Entonces eso, o sea, eso me parece interesante y digamos que desde el libro está introducido desde los primeros capítulos y es que todas estas personas que se fueron no recuerdan muy bien las cosas, no recuerdan absolutamente nada. Tienen recuerdos vagos, tienen momentos en los que tal vez tienen destellos de lo que fue su infancia, recuerdan imágenes, un payaso, una bicicleta, una alcantarilla, algo por el estilo, pero no tienen una memoria clara de qué fue lo que pasó en Derry. Digamos que es un efecto que me parece bastante interesante como de It, como de esta entidad que hace que cualquier persona que se aleje de su telaraña se olvide para mantenerse escondido. Porque imagínense que todos ellos hubieran salido de Derry, mantuvieran sus memorias intactas. Obviamente alguno habría dicho algo o que alguna persona que estuviera en Derry y hubiera visto algo extraño, yo que sé, un agente del gobierno o algo por el estilo y luego sale y se acuerda, pues obviamente ya habrían hecho algo al respecto. E It no habría sobrevivido el tiempo que ha sobrevivido. Entonces me parece eso un efecto interesante, como mientras están acá van a vivir el horror, mientras están por fuera no se van a acordar porque me interesa que ninguno de ustedes se acuerde de nada de lo que sucede para que no me sapeen y no venga nadie a dañarme aquí mi pequeño paraíso de horrores que es Derry. Es que lo que nos presentamos vamos a tener esas escenas mucho más crudas y me parece que el potencial de esta película va a ser realmente genial, es realmente genial. Tenemos que esta escena es una de las escenas que más les gusta a las personas con respecto a los libros, es una escena muy interesante. ¿Qué fue una que mostraron a más profundidad dentro del evento de anoche? Yo he escuchado algunas descripciones pero no quiero espoilarle nada a nadie, entonces no voy a decir absolutamente nada. Pero digamos que las descripciones que han salido con respecto a las escenas que mostraron adicionales a este tráiler dicen que es muy efectivo, que están haciendo ciertos cambios con respecto a lo que conocemos del libro, pero que los cambios se adaptan muy bien en el contexto de la película. Y lo que digo, que digamos la parte de terror y la parte de la crudeza visual está mucho más presente en las escenas que les mostraron a ellos y que tuvieron la fortuna de poder ver. Y nos están confirmando una cosa, o sea, es que no sé hasta qué punto decir, o sea, no es tan spoiler porque de hecho así comienza el libro, pero no sé si ustedes no quieren saber nada de esto, pero bueno, digamos que aquí nos están confirmando el destino de uno de nuestros personajes, de uno de los personajes que ya conocíamos. Pero esta parte me parece genial, o sea, como está atacando, saben que va a atacar niños, están pendientes de que es lo que va a pasar y esto, o sea, es que esto, este espacio me parece como increíblemente perfecto para esto. Y además cómo está jugando y cómo nos lo introducen, aquí nos muestran esta escena en donde Bill, el tartaja adulto, está tratando de salvar a este niño porque sabe qué es lo que le va a pasar y es como Pennywise jugando, Pennywise jugando con él, perdón, como mostrándole no puedes hacer absolutamente nada para salvar a este niño y después viene la segunda parte del trailer que me parece increíble con esta voz absurdamente genial de Pennywise, pues sí, de Ethan, su forma de Pennywise hablando de ellos, como durante todo este tiempo he estado soñando con ustedes, he estado saboreándolos, como quería que volvieran para vengarme, niños malditos que hicieron esto y ahora no voy a dejar que salgan de este pueblo, me parece genial. Además el cambio con las luces, chuchu, bye. Es que la voz, la voz, el trabajo de voz de Descartes es perfecto. Esta escena va a ser muy chévere. Además la música, esta música que viene desde la primera película que es como entra en el momento perfecto y además es que es genial. Hasta esto, esta película va a estar genial o al menos eso es lo que espero. Espero que la primera fue increíble, espero que esta sea doblemente increíble y que esta sea aún mejor. Tenemos al mismo casting que ya está probado de los niños, que fue genial en donde vamos a tener varias escenas de ellos. Además tenemos un casting de adulto liderado por unos actores absurdamente geniales. Entonces creo que uniendo estos dos, esto teniendo detrás de eso Andrés Muchietti que se nota que tiene un amor y un conocimiento muy grande del material, uniendo todos estos elementos creo que IT capítulo 2 puede ser una cosa genial y puede traernos una pareja de películas para ver una después de la otra que va a ser un clásico total o al menos eso es lo que esperaría, eso es lo que quiero, habrá que esperar a ver qué es lo que va a suceder. Por el momento no tengo nada más que decir al respecto, les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció este trailer final de IT capítulo 2. Igual creo que pueden darse el lujo de que este sea un trailer final porque creo que todos los que vimos IT estamos antojadísimos de ver esta película y no necesitamos ver más o por lo menos yo no necesito ver más con esto, o sea de por sí con el primer teaser ya me habían convencido, con esto termina de convencerme más, pero entonces por favor dejen abajo todos sus comentarios, denle like a este video, compartanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar para que sigan creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Suscríbanse al canal Son Nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que estoy subiendo videos nuevos y estos van a ser días de muchos videos, el cubrimiento de la Comic Con, recuerden ver los tres videos con la programación de los paneles más importantes que deben tener en cuenta y que esperar de cada uno de ellos y estén súper pendientes de todos los videos que vamos a estar lanzando durante los próximos tres o cuatro días. También sigan en el resto de redes sociales en Facebook.com, eso es el No Sabemos Nada de 4 en Twitter, en Instagram, en Instagram, en Arroba, No Sabemos Nada de. Me van a encontrar como No Sabemos Nada de. En D-Life también, en Discord, todo lo van a encontrar abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.